¿Qué es el comercio de Bellas Vistas? Por mi edad, como podréis comprender, he visto cómo ha ido cambiando el barrio y lo importantísimo que es para todos reconocer que la convivencia, en este caso con la cantidad de personas que hay de aquí y de allá, es importantísima. Gracias al incremento de las personas que han venido de otros países, pues seguimos disfrutando de este estupendísimo, bueno, yo sí que digo, maravilloso mercado de maravillas también. Entonces yo creo que esto lo hemos conseguido entre todos y todas. En nuestro barrio que se respira ese clima de amabilidad, de ese clima familiar, esa acogida que se te da cuando tú llegas aquí a nuestro barrio. Nosotros, las mujeres, cuando migramos, somos las que llevamos como esa carga y somos las que vamos más interesadas como en integrarnos donde quiera que llegamos. La sensación que me da siempre es que son mujeres muy fuertes. Es una expresión llena de potencia y de poder de alguien que realmente es capaz de afrontar el reto que supone dejar la vida que tenían en Dominicana y venir a España y afrontar una vida llena de incertidumbre, llena de dificultades. O sea, la mujer es la persona que integra. En la familia es el eje fundamental. Las mujeres son las que llevan el peso. Cuando llegamos a este país nos sentimos desarraigados de nuestras raíces, entonces tratamos de conformar nuestra familia aquí en España. Lo que más nos afecta es el sentimiento de la soledad. Puedo decir de nuestro barrio que nunca ha sido nuestro barrio cognitivo en el tanto tiempo que yo he vivido aquí. Soy colombiana. Siempre me he movido por el área social. Y he participado en exposiciones, foros en cuanto a la mujer inmigrante, la igualdad de género en contra de la violencia de género. Tengo 20 años aquí y ya siento que este es mi lugar. Tengo 20 años aquí y ya siento que este es mi lugar.